El director chileno Pablo Larraín obtuvo este sábado el oso de plata del gran premio del jurado en el Festival de Cine de Berlín por su película El Club. En tanto, el cineasta nacional Patricio Guzmán recibió el premio al mejor guión por su documental llamado El Botón de Nácar. Una jornada sin duda histórica para el cine chileno, ya que es la primera vez que dos películas nacionales están dentro de lo más alto del cine mundial. Queremos precisamente conversar sobre este tema, para eso nos acompaña aquí en CNN Chile, Lilia Concha, ya es ministra, subrogante de Cultura. Ministra, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien. Feliz de estar acá y feliz de esta noticia. Fíjese que yo ayer cuando estaba siguiendo en Twitter el premio y otro premio, estaba contenta pero así como con ganas de tocar bocina. Sí, claro. Yo entiendo que uno está más alejada del fútbol quizás, pero este tipo de noticias la verdad que llenan el corazón. La verdad es que sí, yo creo que este es un premio equivalente en el ámbito de la cultura a ganarse una copa mundial deportiva de alta relevancia. O sea, estamos hablando de un festival de cine clase A, muy prestigiado, de alto estándar y donde efectivamente ocurre un hito que es histórico. Por primera vez tenemos dos creaciones, dos producciones chilenas ganando el oso de plata. Así es que, y no solo eso, ahí vamos a contar... Vamos a contar con más, sí. Sí, sí, sí. Que hay más premios. Que hay más premios. Que hay más premios. Así es. Ministra, pero antes de eso, para ver cuánto nos podemos sentir, creer la muerte los chilenos, con cuánta plata nuestra, cuánto colaboramos nosotros a través de los impuestos para este sueño, que obviamente el mérito corresponde a quien corresponde, a los hermanos Larraín en un caso, a Patricio Guzmán en el otro, pero hay fomento por parte del ministerio. De la producción, sí, sí. De hecho, estas dos producciones contaron con apoyo, con respaldo financiero desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, sobre todo para sus etapas de postproducción. Y también para poder facilitar que algunos de los actores que participaron de las películas estuvieran hoy día presentes en el festival. Es una cuestión que es bastante importante porque marcar presencia... Perdón, cuando se refiere, perdón, Ministra, pero se refiere a que actores marcaran presencia, los ayudaron con los pasajes, con los gastos del viaje propio. Exactamente, así es. ¿Por qué? Porque marcar presencia, estar ahí en este tipo de eventos no es un tema menor, es importante. Y eso es lo que también explica que esto es un éxito que viene a coronar todo un esfuerzo público, pero sobre todo un esfuerzo de los creadores, o sea, de los directores, de los actores, de los guionistas, que han desplegado aquí su talento y que han obtenido estos tremendos resultados. Y bueno, es lo que explica también por qué la Ministra Claudia Baratini encabezó la delegación que asiste al Festival de Berlín y que marca esta presencia que hoy día viene a coronarse con este éxito. Oiga, Ministra, una pregunta así como off the record, pero ¿usted ha hablado con la Ministra después de la alfombra roja? La verdad es que no. ¿Qué copucha tengo para que ella nos cuente cómo es vivir en un festival? O sea, hemos estado en contacto mientras ella estaba allá, pero después ya de la noticia, de la entrega de los premios, no hemos podido porque uno entra en una vorágine un poco intensa cuando esto pasa, pero sin duda ya está feliz, digamos. Ella representa todo el esfuerzo que Chile está haciendo para respaldar a sus artistas y a sus creadores audiovisualistas. Hablemos de los demás artistas y creadores audiovisualistas. Entonces hemos nombrado a los hermanos Larraín, hemos nombrado el club, también nombramos al botón de Nácar, pero estábamos conversando ante las dos de otras realizadores y otras películas que obtuvieron como reconocimientos importantes también. Así es, hay premios que están asociados al Festival de Berlín, como por ejemplo los Teddy Award, donde tenemos premios a largometrajes, cortometrajes y documentales. Ahí ganó, por ejemplo, Nasty Baby de Sebastián Silva, que es el mismo realizador de La Nana, ganó por el largometraje, por mejor largometraje. San Cristóbal de Omar Zúñiga ganó como mejor corto y El Hombre Nuevo de Aldo Garay, que además es una coproducción uruguaya, el director es uruguayo y se hace una coproducción con Chile. Es decir, tenemos tres producciones chilenas ganando los Teddy Award en el Festival de Berlín. Tenemos a Marcela Zahid ganando con los premios el Premio Internacional de la Academia Franco-Alemana de Arte, que es un premio que se otorga a proyectos excepcionalmente creativos. Allí también estaba participando con Cabros de Mierda Gonzalo Justiniano y finalmente se lo gana Marcela Zahid. Tenemos ahí también otra premiada chilena. Y bueno, además tenemos esta espectacular premiación a Pablo Larraín con el Club y a Guzmán con el Botón de Nácar. Así que, felices. ¿Qué pasa con... Felicitaciones, sin duda. Ministra, ¿qué pasa con la posibilidad de todo el cine chileno de ser visto en Chile? Porque un tema es, bueno, hacer una película ni hablar el éxito que han conseguido estas dos en un festival de esta categoría. Pero luego es una de las cosas más importantes llegar al público y ojalá llegar al público en casa. Pero luego pasa que estas películas a veces tienen pocos lugares donde ser exhibidas o si llegan al circuito más comercial, alcanzan a estar una semana, unos pocos días en cartelera. ¿Qué se puede hacer desde el Estado para que los chilenos tengamos más posibilidad de ver cine chileno? En el ámbito audiovisual pasa algo que no es muy distinto a lo que ocurre en otras áreas artísticas. Por ejemplo, en la música, que es una de las razones por las cuales, entre otras cosas, el Consejo respaldó con mucha fuerza el proyecto del 20% de la música nacional, de la cuota de la música nacional. Porque efectivamente nuestras creaciones tienen dificultades de circulación, de difusión, porque, bueno, hay distintas razones que lo explican. Entre otras, alguna concentración en la propiedad de los medios, que va definiendo, marcando unas ciertas líneas editoriales o curatorías. Que no son tantas las líneas de las salas independientes. Exactamente. Entonces que hacen un poquito más compleja la circulación de nuestras creaciones. Por lo tanto, hacen mucho más imperativo la presencia del Estado, respaldando, generar condiciones para facilitar esa circulación. Pero, ¿cómo se puede materializar ese respaldo del Estado? Porque sería raro pensar que el Estado vaya a poner sus propias salas de cine, ¿no? No, 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 sin duda. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros hoy día, y desde allí salió, por ejemplo, el apoyo o el respaldo que pudimos otorgarle, Modesto, en todo caso, todavía la envergadura que tiene un proyecto cinematográfico. Eso hay que tenerlo bastante claro. Cuesta muchísimo. En dinero, además de un esfuerzo en creación, sacar adelante la producción de una película, de un largometraje, de un documental. Pero, por ejemplo, del fondo audiovisual, hoy día contamos con 6.700 millones de pesos, más o menos. Eso que puede parecer mucho, cuando uno sabe lo que cuesta sacar adelante una producción cinematográfica, no es mucho. Además, no es solo un tema de montos, también es un tema de instrumentos de financiamiento. Nosotros hoy día, básicamente, el financiamiento viene por la línea de fondos que son concursables y que son anuales, y que tienen algunos límites, la concursabilidad anual tiene la limitante que da pocas posibilidades de poder consolidar proyectos, porque los proyectos para consolidarse y perdurar requieren más de un año de financiamiento. ¿Y se ha pensado abrir algún tipo de concurso? Así es, y bueno, cuando con la ministra Claudia Baratini asumimos esta nueva gestión, nos pusimos como uno de los muchos desafíos que tenemos, el poder superar esto de los fondos concursables anuales, la desfondarización, le llama la ministra Claudia Baratini a eso, y poder instalar y crear instrumentos nuevos de financiamiento que permitan asignaciones directas más permanentes y que, por lo tanto, generen condiciones para desarrollo más perdurable. Y que den sustento, por lo tanto, al desarrollo de la actividad cultural en el tiempo. Hablábamos hace un minutito, usted hacía referencia a esta cuota de música en las radios. ¿Es posible pensar en una eventual cuota de productos audiovisuales nacionales? Hay tanto documental, hay tanta creación que de repente nos perdemos porque ni nos enteramos. Bueno, hay que decir en todo caso, y ustedes lo saben seguramente, que en relación a ley de cuotas, el 20% de la música no es una novedad. Tenemos una ley de cuotas del 40% de programas nacionales, ¿verdad? En televisión, que es previa. Yo no me cierro a estudiar todos esos instrumentos y todas esas vías. Yo creo que hay que diversificarlo, las maneras de poder generar condiciones para poder facilitar la circulación de la creación nacional. Yo creo que aquí lo que ha quedado claro es que el talento sobra, es que los estándares de calidad de nuestras producciones son del más alto nivel, y por lo tanto, lo único que le queda a un país cuando tiene un talento que sobra y una calidad que está al más alto nivel es generar las mayores condiciones, comprometerse como nación a poder generar las condiciones para que esto se socialice, se difunda, circule, se conozca a nivel nacional y en el mundo. No es cierto que los chilenos acuden poco al cine a ver poco cine chileno. La verdad es que cuando hemos tenido las condiciones en igualdad con las producciones internacionales o de las multinacionales, vemos que el público nacional responde muy bien. O sea, cuando lo ponen en el menú, la gente lo elige. Valora nuestra creación, se reconoce, se reconoce nuestra identidad y nuestra historia allí, y eso es muy importante para el desarrollo de un país. La producción audiovisual es una ventana que abre la instalación de nuestra imagen país, la difusión de nuestra identidad nacional a nivel mundial. Por lo tanto, nos permite vernos a nosotros mismos, reconocer nuestra riqueza. Es que se hace muy bien, ¿no? Muy bien. Es fundamental para un modelo de desarrollo sustentable que un país se conozca, se comprenda. Se mira al espejo. Exactamente. Y que además sepa darse a conocer al mundo. Así es que esto para el desarrollo nacional es tremendamente relevante. Por lo tanto, cuando el talento sobra y vemos que el obstáculo es la difusión, es la circulación, lo que el Estado debe hacer, lo que un país debe hacer es ponerse detrás de sus artistas y colaborar con toda fuerza y con mucha convicción, y en eso estamos. Detrás también quizás, ministra, de los centros culturales, porque son un lugar efectivamente donde hay exhibición de cine local. ¿Cuál es el trabajo que está haciéndose desde su cartera precisamente para aterrizar el trabajo en centros culturales a lo largo del país? Uno de los primeros instrumentos que esperamos venga a sumar a la diversificación de formas para financiar las actividades culturales es un programa de intermediación que ya va a comenzar a desarrollarse durante el año 2015 y esperamos tener aún más novedades en el 2016. Y la idea es justamente entregar recursos de manera permanente y directa a salas de cine, a salas de música, a salas de actividades culturales y en general a redes de salas que ya han demostrado una trayectoria que las hace relevantes para la actividad cultural en Chile, pero también financiamiento directo para poder costear recursos, sueldos, costos fijos como la luz, el agua y esas cosas que parecen domésticas pero que son esenciales tener su financiamiento asegurado para que tanto salas de cine, productoras, agentes culturales puedan con toda tranquilidad concentrarse en crear, concentrarse en difundir sus creaciones y no estar preocupados todos los días de cómo hago caja para poder pagar el sueldo, poder pagar la luz. Y sin embargo, Ministra... Es uno de los nuevos instrumentos que viene como novedad en el 2015 a modo de financiar de una manera distinta a la del fondo concursal de ley anuales. Y sin embargo, se siguen cerrando algunas salas, vemos la Alcalá, estoy pensando en una, se me van de la mente otras, ¿cómo hacer para que esto deje de ocurrir? Bueno... Se dejen de extinguir estas especies. Nuestra idea del programa de intermediación es justamente ir en ayuda a este tipo de salas y ayudar a que este tipo de tragedia como es la que se cierren salas y espacios culturales y siga ocurriendo. Creo que si un programa como el de intermediación hubiese existido antes, muchas de estas salas hoy día no estarían en este riesgo. Y por lo tanto, es nuestra primera respuesta, pero sabemos que no se agota allí lo que debemos hacer. Por lo tanto, esperamos tener aún más novedades en el 2016. No es fácil de un año para otro ella comenzar a hacer todos los cambios que uno quisiera, porque estos son cambios estructurales. No implica solo tener más montos para la inversión cultural. Implica también mirar la forma de financiar lo que sea distinta. en una lógica de que la cultura es un derecho y que al ser un derecho el Estado debe garantizar condiciones para que ésta se desarrolle y potencia y además se democratice. Por lo tanto, pueda facilitar su acceso a toda la ciudadanía sin que esté mediando ni la capacidad económica, ni el lugar donde las personas viven, en fin. Uno nació en una lógica en que, si bien quizás no se decía, pero esa es la lógica que imperaba, que la cultura es un lujo. Un lujo que se pueden dar algunos. Hoy la mirada es otra, la cultura es un derecho de todos. Un derecho social básico, humano, una condición fundamental para el desarrollo humano integral. Pero en ese aspecto, en ese sentido y en esta mirada que es más bien novedosa en nuestro país, ¿qué país le parece a usted que es un buen lugar para ir a mirar? No, se trata de ir a copiar todo, pero para que inventar la rueda también. Hay países que han hecho cosas mejores que nosotros. ¿Qué país a usted le merece respeto y admiración respecto a cómo ha desarrollado este derecho en particular? Bueno, ahí uno puede mirar referentes con distintas lógicas. Bueno, Europa en general es un referente sin duda, porque han comprendido en sus modelos de desarrollo, yo creo que eso es lo que explica que Europa sea lo que hoy es. Incluso algunos países europeos que hace 40, 50 años atrás, o sea en un tiempo reciente, estaban en una etapa de desarrollo económico no muy distinta a la que tiene Chile hoy. Países del norte. Exactamente, Finlandia, por el lado. Y uno mira que al interior de su modelo de desarrollo, el ámbito de la educación y la cultura, tuvo un espacio privilegiado, priorizado, y que explica mucho de su lógica de modelo de desarrollo, que implica no solamente mejorar índices macroeconómicos, sino que permite mejorar índices de igualdad, índices de desarrollo humano, que son el tipo de modelo de desarrollo integral y sustentable e inclusivo que nosotros queremos imitar. Ahora, si uno mira realidades más cercanas a la nuestra, en el sentido de que la realidad es más latinoamericana, yo creo que hay experiencias en Brasil, en Colombia, en Argentina, en México, que desde el ámbito patrimonial, o desde el fomento de la economía creativa, o desde la promoción del fomento a la lectura, como en el caso argentino, o de la promoción del patrimonio material e inmaterial en el caso de México, uno debiera mirar con mucha atención, en Colombia, yo creo que también se están haciendo cosas muy interesantes, Colombia, después de vivir una situación social muy compleja, comprendió que probablemente la intervención más exitosa, y que traía réditos y rentabilidad social de manera más rápida, era la intervención integral en los barrios, en los territorios, por el camino de lo cultural y también lo deportivo. Y allí se han desarrollado experiencias muy interesantes. Yo también creo que hay en Brasil ejemplos que yo miraría con mucha atención, como por ejemplo el desarrollo de los puntos de cultura, la asignación de bonos que garantizan a todos los trabajadores que reciben sueldos mínimos, a tener un bono de cultura que asegure su acceso a una actividad cultural dentro de un cierto periodo de tiempo. O sea, yo creo que hay experiencias en el barrio en Latinoamérica que es interesante mirar y que estamos observando sin duda para poder iluminar de mejor forma el diseño de nuestra política pública. Volvamos a hablar de Berlín y del festival. La Hora de la Verdad, ¿vió la película? No. Yo pensé que quizás le había llegado a una copia del ministerio así, bajo embargo. No, la verdad es que no, para que usted vea que no tenemos acceso a privilegios en ese sentido. La ministra sí porque estuvo en el festival, porque ella encabezó la delegación. Y bueno, ese esfuerzo de la visita de la delegación allá con la presencia de la ministra viene a coronarse ahora con este éxito. Y conocemos, sí, de todos modos, de qué se tratan las dos creaciones. Bueno, entonces, en aras de la igualdad, vamos a ver la junta, entonces, el día del estreno. ¿Cuánto es, ministra? 28, si no me corrigen, me corrigen. 28 de mayo. 28 de mayo, exactamente. ¿Y tenemos fecha para el botón de Nácar? No, no tenemos fecha. Bueno, cuando la tengamos nos van a contar y nosotros la vamos a contar al aire para que todos los chilenos estén pendientes. Sí, por supuesto. Las dos creaciones son tremendamente interesantes. Lo de Pablo Larraín. Bueno, hay que decir que, como antecedente histórico, nosotros habíamos obtenido antes con Ruiz, con Raúl Ruiz, y con Ricardo Larraín habíamos obtenido premios de Oso de Plata en el año 97 y 92. Bueno, y con Bally García, hace dos años. Ah, bueno, ella como mejor actriz, exactamente. Me refiero en este caso a premios como directores en las películas. Sí, claro, en el caso de Gloria habíamos obtenido el premio a la mejor actriz, habíamos obtenido el Oso de Plata. Pero nunca había ocurrido que tuviésemos dos películas que obtuvieran dos Osos de Plata simultáneo. En este caso, como mejor director, en el caso de Pablo Larraín, la producción del club, y como mejor guión, en el caso del documental de Guzmán. Ministra, siempre es un placer hablar de estos temas, pero más cuando se trata de resaltar estas buenísimas noticias que llegaron desde Berlín. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, y ahora espero que el país valore este éxito y lo celebre con toda la magnitud y la intensidad que merece. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros vamos al corte y ya estamos de vuelta.